... Está desplegado por todo el mundo, no lo bastante, necesitaríamos tener muchos más institutos observantes para la enseñanza del español, del castellano y también de las otras lenguas de España. Seguro que franceses e ingleses hacen mucho más que nosotros para divulgar su lengua y su cultura. Esta debe ser una de las prioridades de la acción cultural en el exterior. España tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor todavía para explicar al mundo nuestra realidad cultural, social, económica, de lo que este gran país ha sido, es y quiere ser. El idioma es un gran factor creador de identidad y el Instituto Cervantes es una de nuestras armas más poderosas para hacer lo que se llama la diplomacia cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!